Tabasco será considerado en el presupuesto 2017, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Huimanguillo, Tabasco, a 23 de septiembre de 2016. La situación financiera de los estados de Tabasco, Veracruz y Campeche ante la caída del precio del petróleo será considerada en la discusión del presupuesto 2017, prometió el presidente Enrique Peña Nieto, durante su vista en el estado donde inauguró junto al gobernador Arturo Núñez Jiménez, la planta de Tecnotablas Proteac. El compromiso del mandatario nacional se dio en respuesta a la petición que hiciera el Ejecutivo Estatal durante el evento que tuvo lugar en el municipio de Huimanguillo y ante funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores y empresarios. No queremos dejar de aprovechar la oportunidad de mencionarle que dada la situación crítica todavía traemos una tasa de desempleo del 7-7, la más alta del país, dentro de los márgenes de maniobra estrechos que se tienen con el presupuesto, pudiéramos tener un cierto trato diferenciado, Campeche y Tabasco, a vida cuenta de la problemática que compartimos. Núñez Jiménez ha venido planteando desde que se conoció la iniciativa del presupuesto de egresos de la Federación 2017, la necesidad de un trato diferenciado para los estados del sureste con producción petrolera, solicitando la colaboración de los legisladores tabasqueños federales, y en ocasión de la visita presidencial pidió de manera directa el apoyo respectivo. Enrique Peña Nieto respondió así a la solicitud del mandatario tabasqueño. Que los estados que han tenido una mayor afectación precisamente por su íntima vinculación a la actividad petrolera, como es el caso de Tabasco, de Veracruz, de Campeche, deberán tenerse en consideración a ello para que siga habiendo inversión, se siga apoyando los proyectos de infraestructura y otros proyectos en programas de política pública que se tienen previsto para estas entidades. Más de 1.200 empleos directos e indirectos en beneficio de las comunidades de la Chontalpa. Luego de la proyección de un promocional del programa Mover a México, en el que ponen como ejemplo al estado por ser líder nacional en plantaciones forestales comerciales con el apoyo de Proteac, el presidente Peña Nieto felicitó a Tabasco por la diversificación de las actividades económicas para impulsar su desarrollo. Felicitar al estado de Tabasco por realmente estar impulsando desde el gobierno del estado y armonizando nuestros esfuerzos para impulsar otras actividades económicas, buscar la despetrolización de su economía, pero que también Tabasco encuentre otras opciones de desarrollo económico y de oportunidad para los tabasqueños. Por eso estamos aquí hoy señor gobernador. El presidente de México también reconoció el esfuerzo de los socios de la empresa Proteac 1, encabezado por su fundador y presidente del Consejo de Administración, Héctor Eduardo Bonilla Castañeda, toda vez que estas actividades contribuyen a impulsar la sustentabilidad del medio ambiente y generan un beneficio para todos sus participantes.